Buenas noches, tenga todos ustedes, que sabe el pastor Carlos Sánchez. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México. Espero en Dios que todos se encuentren en compañía de sus seres queridos al escuchar este video. Sabemos que este año del 2019 termina y comienza un año nuevo. Debemos darle gracias a Dios que nos permite vivir un tiempo más, que su misericordia es grande. Y espero en Dios que este próximo año, el 2020, usted pueda conocer más de Cristo Jesús. Usted pueda ir a una iglesia donde se predica la sana doctrina. Que usted pueda conocer más de la Biblia. Que usted pueda conocer al verdadero Cristo. También, si nos están escuchando y alguno no ha creído en el Evangelio, el Evangelio de la gracia es que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resultó al tercer día según las Escrituras. Si tú crees esto de todo corazón, serás salvo y habrá un gran poder que te podrá transformar, regenerar y hacer una nueva criatura en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga esta noche, este fin de año, que tu vida prospere y que Dios pueda cumplir todos tus propósitos y todas las necesidades que tengas conforme a sus riquezas en gloria el próximo año. Y acuérdate de esto, busca un lugar sano donde se predica la sana doctrina, donde no hay cartas escondidas, donde todo lo que se hace es bíblico, donde la autoridad final en una iglesia es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga esta noche y te guarde.